Ande, ande, ande Ande, ande, ande que es la noche buena En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana Navidad Dame la bota María que me voy a emborrachar Y si quieres comprar pan más blanco que la Azucena En el portal de Belén la Virgen es panadera Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena En el portal de Belén hay una piedra redonda Donde Cristo puso el pie para subir a la gloria Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto En el portal de Belén el nacimiento de Cristo Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la María Morena Ande, ande, ande que es la noche buena